Hola Sofilovers, hoy les voy a mostrar hacer un unicornio como este. Van a necesitar un estuche con un lápiz, plumones y pluma. Perdonan a mi hermanita. Van a empezar haciendo esto y después de esta forma. Miren, esto va a ser como la boca. Y aquí abajo, miren, aquí abajo hacen como una montañita. Y este es como su nariz. Van a hacer como el ojo y luego van a hacer en el ojo cinco pestañas. Así. Van a hacer esto, esto va a ser como el pelo. El mío me está quedando así. Y tienen que hacerle así. Perdonan a mi hermanita por sus gritos, miren. Ahí el cachito era como la oreja. Y luego vamos a hacer esta línea. Y este va a ser como otro mechón. Miren, así. Una rayita ahí. Así. Verán una pequeña rayita ahí. Para que sea otro mechón. Miren, ya hice esto. Y van a hacer como lo mismo con este. Así. Y ahora van a hacer el cuello. Del tamaño que ustedes quieran. Y ahora cerrarlo. Así. Y así es como les quedó su unicornio. Ahorita vamos a hacer el cuerno. Haremos como un triángulo muy flaco. Y luego haremos unas rayitas como medio ladeadas. Y así muy como un círculo. Y así les quedó. Ahora colorearlo y remarcarlo. Así remarcado con los plumones. Estos colores. Así me quedó. Bye. Hola Sophie Lovers. Hoy les voy a mostrar hacer un unicornio como este. Van a necesitar un estuche con... Un lápiz, plumones y pluma. Perdóname a mi hermanita. Van a empezar haciendo esto. Y después de esta forma. Miren, esto va a ser como la boca. Y aquí abajo. Miren. Aquí abajo hacen como una montañita. Y este es como su nariz. Van a hacer como el ojo. Y luego van a hacer en el ojo cinco pestañas. Así. Van a hacer esto. Esto va a ser como el pelo. El mío me está quedando así. Y tienen que hacerle así. Perdonen a mi hermanita por sus gritos. Miren. Ahí el cachito era como la oreja. Y luego vamos a hacer esta línea. Y este va a ser como otro mechón. Miren. Así. Una rayita ahí. Así. Verán una pequeña rayita ahí. Para que sea otro mechón. Miren. Ya hice esto. Y van a hacer como lo mismo con este. Así. Y ahora van a hacer el cuello. Del tamaño que ustedes quieran. Y ahora cerrarlo. Así. Y así es como les quedó su unicornio. Ahorita vamos a hacer el cuerno. Haremos como un triángulo muy flaco. Y luego haremos unas rayitas como medio ladeadas. Y así es como un círculo. Y así les quedó. Ahora colorearlo y remarcarlo. Así remarcado con los plumones. Estos colores. Así me quedó. Hasta la próxima. Chau.